El número 10 es para Chansey Billups, que antes de su marcha de Boston hizo cosas como estas. En el 9 el jugador de los Kings, Anthony Johnson. El número 8 es para el rey de los Rookies esta temporada, Tim Duncan toma 1. En el 7 el Sixer, Tim Thomas. En el 6, una de las revelaciones de la temporada, Keith Van Hoort de los New Jersey Nets. Y en el 5 un Celtic, Ron Mercer. El 4 es para el 21 de los Spurs, Tim Duncan toma 2. Y en el 3 otra vez Tim Thomas. No nos cansamos de verlo en el número 2, de nuevo Tim Duncan. Y terminamos con la mejor jugada del año. El Oscar es para Alvin Williams. ¡Gracias!